No soy juguete Saber si tú me quieres seriamente No estoy dispuesto Mentirle al corazón con sinsabores Si tienes duda Aclara de una vez tus intenciones Porque en verdad Solo de mi querer te estás burlando Y a veces pienso que te está gustando Y me hace tanto mal Porque si es Que tú de veras quieres mi cariño Entonces con el alma yo te digo Es tuyo eternamente mi querer No soy juguete Me oíste corazón No soy juguete Yo necesito Saber si tú me quieres seriamente Porque en verdad Solo de mi querer te estás burlando Y a veces pienso que te está gustando Y me hace tanto mal Porque si es Que tú de veras quieres mi cariño Entonces con el alma yo te digo Es tuyo eternamente mi querer Y fue tuyo eterno Y me hace tanto más Y me hace tanto más Música Gracias por ver el video.